¡Oh, no! ¡Mi vestido tiene mucho chocolate, tía! ¡Oh, oh! ¡Pero tienes que ir al cumpleaños de Emma! ¿Qué hacemos? ¿Me comprarías uno nuevo? ¡Claro! ¡Vamos a ver a la tienda! ¡Ok, tía! ¡Déjalo aquí! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenidas a mi tienda! ¡Tengo muchos vestidos hoy! ¡Asombroso! ¿Tienes un vestido de Rapunzel, tío? ¿De Rapunzel? ¡Déjame buscar! ¡Ya no hay vestidos como el que quieres! ¿De verdad? Oye, ¿qué tal? ¿Si te pruebas otro vestido de todos los que tiene aquí? No, tía. A mí solo me gusta el vestido de Rapunzel. ¡Déjame revisar los que tengo! ¡Oh! ¡Encontré el vestido que querías! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¿Puedo probármelo, tío? ¡Claro! ¡Adelante! El probador está allá. ¡Tía, mira estos vestidos! ¡Sí! ¡Guau! ¡Este se ve bien! ¡Es de Ariel, ¿verdad? ¡Oye, tía, mírame! ¡Guau! ¡Me gusta mucho y te lo compraré! ¿Cuánto cuesta ese, tío? ¡Cinco dólares! ¡Ok! ¡Listo! ¡Ten tu dinero! ¡Gracias, tía! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Adiós, chicas! ¡De nuevo, gracias! ¡Ah! ¡Un segundo! ¡Te traeré la mesa de maquillaje! ¡Espérame aquí! ¡Ok! ¡Guau! ¡Esta es la mesa de maquillaje! ¡Se la llevaré! ¡Regresé! ¡Mira! ¡Te traigo la mesa de maquillaje! ¡Guau! ¡Qué bonita! ¿Verdad que sí? ¡Sí, tía! ¡Es genial! ¡Déjame ver! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ya la rompiste! ¡Lo siento, tía! ¡No! ¡Así no! ¡Creo que no voy a poder arreglarla! ¡Ah! ¿Ahora qué vamos a hacer, tía? ¡Ah! ¡La verdad no lo sé! ¡Aunque tengo una idea! ¡Llamemos al vendedor! ¡Ok, tía! ¡Ah! ¿Puedes ayudarme? ¡Tu mesa de maquillaje está rota! ¡Un segundo! ¡Ahora mismo voy! ¡Viene ahora mismo! ¡De acuerdo, tía! ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¡Puedes arreglar mi mesa de maquillaje! ¡La rompí! ¡Sí! ¡Te la arreglaré con mis herramientas! ¡Listo! ¡Necesito tu ayuda, tía! ¡Ah, sí! ¡Gracias! ¡Ahí mismo! ¡Perfecto! ¡Ahora martillaré! ¡Ya quedó firme, chicas! ¡Sí! ¡Muchas gracias, tío! ¡Oye, ¿cuánto te debo? ¿Tu mesa de maquillaje aún tiene garantía? ¡Sí! ¡La acabo de comprar! ¡Mira la caja! ¡Ya que tienes garantía, la arreglaré gratis! ¡Muchas gracias, tío! ¡Un placer! ¡Adiós! ¡Ahora vamos a maquillarte! ¡Ok, tía! ¡Cíntate! ¡Esto aquí! ¡Ok! ¡Primero te peinaré! ¡Ah! ¡Tengo una llamada! ¡Hola, tío John! ¡Ah, sí! ¡Está bien! ¡Voy ahora mismo! ¡Escucha! ¿Puedes maquillarte tú sola? ¡Tengo que ayudar a tío John con su jardín! ¡Lo haré, tía! ¡Genial! ¡Bye! Y ahora voy a plancharlo. ¡Ahora tengo que intentar atarme el cabello! ¡Ay, no! ¡No sé cómo hacerlo, chicos! ¡Eh! ¡No entiendo cómo atarme el cabello! ¡Ahora qué hago! ¡Hola! ¡Volví! ¡Hola! ¿Puedes ayudarme a atar el cabello? ¡No sé hacerlo! ¡Claro! ¡Yo puedo hacerlo! ¡Wow! ¡Ahora sí se ve bien! ¡Voy a continuar con el maquillaje! ¡Genial! ¡Primero ponemos la crema! ¡Muy bien! ¡Ahora voy a maquillar tus ojos! ¡Con este! ¡Cierra tus ojos! ¡Se ve muy lindo! ¡Wow! ¡El último paso es el labial! ¡Ajá! ¡El color rosa te queda bien! ¡Te ves hermosa! ¡Ya terminamos! ¡Oh! ¡Olvidé algo más! ¡Tatá! ¡Wow! ¡Una tiara! ¡Sí! ¡Es tuya! ¡Genial, tía! ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Wow! ¡Es muy linda! ¿No creen? ¡Volví con algo! ¡Hola! ¡Wow, tío! ¡Veo que trajiste dos carruajes de poni! ¡Qué bonitos! Sé que vas a la fiesta de cumpleaños de Emma, así que te traje algunos carruajes. ¿Cuál te gusta? ¿Este o este? Mi vestido es morado, así que voy a elegir el morado. ¿El morado? Está bien. ¡Adelante! ¡Te ayudo! ¡Sube! ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Qué lindo carruaje! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay mucho desorden aquí! ¡Tenemos que recoger! ¡Ok, tía! ¡Empecemos! ¡Casi listo! ¡Ok! ¡Terminamos de recoger todo! ¡Sí! ¡Ahora vamos a jugar, tía! ¡Con gusto! ¡Adelante, sube! ¡Gracias! ¡Me subiré! ¡Wow! ¡Como princesa! ¡Muy bien! ¡En marcha! ¡Genial! ¡Vamos a dar una vuelta! Voy a la fiesta de cumpleaños de Emma. ¡Gracias por ver nuestro video! ¡Esperamos que hayan disfrutado el show! Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana. ¡Hasta la próxima! ¡Bye!